Fue un momento precioso, porque además coincidió que pudimos estar con parte de la familia. Estaba mi madre, una tía mía, que sería la tía Coque, que la quiero muchísimo, y Tatita, que es como una segunda madre para mí, es la mujer que ha trabajado en mi casa, que me cuidaba de pequeño y que ha sido madrina en mi boda y que, vamos, yo la quiero como una madre, y estaban ellas tres con Pablo y conmigo de viaje. Y además estábamos en Nueva York, y estábamos en Central Park, paseando, y estábamos justo en el estanque de Central Park, viendo a los patos, y de repente nos llamaron de la clínica para darnos... Bueno, no, perdona, es que la llamada de la clínica fue al día siguiente. Fue Salisa que nos mandó un mensaje en el Whatsapp, y lo que nos mandó fue el predictor. Eso no estaba previsto, ella en teoría iba al día siguiente a hacerse el análisis de sangre. Iba a ser la clínica la que dijera si había embarazo o no, pero ella se adelantó, estaba tan emocionada que no pudo esperar, y se hizo el test de embarazo que se compró en la farmacia. Y nos mandó la foto, y claro, que yo tampoco estoy acostumbrado a manejar test de embarazo, entonces al principio era como, ¿pero esto qué significa? ¿esto es que sí o es que no? Y, claro, rápidamente lo buscamos y ella nos lo dijo, y bueno, nos echamos a llorar todos. O sea, fue un momento súper emocionante. Pues ya habíamos empezado antes, o sea, nosotros ya nos visualizamos en aquel primer momento, en el primer viaje, en la primera clínica, que nos pusimos a llamar como locos a nuestra familia, nuestros amigos, para decirle que habíamos iniciado el proceso, ya lo visualizamos todo. Y además, en nuestro caso, hay una parte logística importante, porque al vivir en Venezuela, lejos de tu país, y en un país, bueno, que tiene ciertos retos a la hora de conseguir suministros, pues hay mucho que organizar. Nosotros tuvimos que encargar de España los pañales, la leche de fórmula, entonces sí, desde el principio fuimos conscientes de la complejidad logística, simplemente de las primeras fases de tener un bebé, y por supuesto la responsabilidad de por vida de ser padre.